La Catedral de Albacete ha sufrido varios robos estos días y la situación preocupa mucho a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, propietaria de la capilla donde se han producido estos hurtos. Hemos tenido tres robos consecutivos, uno el 10 de diciembre, otro el 18 de diciembre y el último el viernes pasado el día 2. La primera vez empezaron llevándose unos ángeles que teníamos, que la Virgen los llevaba siempre cada vez que sale en procesión y se llevaron uno y rompieron ellos. La semana siguiente vinieron, se llevaron un crucifijo que siempre estaba en el altar y los candelamos. Y el último que ya fue lo que nos llamó la atención fue la corona de Espina del Cristo, de la pasión de su caída, que el viernes cuando vinimos ya no estamos. Entonces ya fue cuando ya nos pusimos en contacto con don Julián Rojo, con el vicario general, para llegar a un acuerdo de tomar algunas medidas. Habrá cámaras de seguridad, estamos también tanteándolo de un guardado de seguridad a ver la vigilancia. ¿Se ha enterado de esto? Sí, porque lo dijo el cura, el sacerdote lo dijo en la misa. ¿Qué le parece a usted esto? Me parece horrible, porque ¿para qué quieren eso? ¿Dónde lo van a vender? Una corona de espinas, ¿dónde la van a vender? Si quieren un relicario o algo, que quieran aprovecharse de algo de la catedral, pues no sé, que le digan al sacerdote, queremos algo, pero que por lo menos lo hagan correctamente, que no sea una cosa tan horrible. Para conocer más entresijos sobre estos misteriosos robos, vamos a hablar en el Obispado de Almacete con Julián Rojo, párroco de San Juan Bautista. Tres robos en menos de un mes, ¿cómo ve esto? Bueno, lógicamente con preocupación, porque es un atentado, cualquier robo es un atentado a la convivencia y a la confianza. Realmente lo que se han llevado tampoco tiene un valor económico muy grande, más que nada es el valor sentimental o el valor eclesiástico. Sí, el valor material, pues imagino que lo tendrán que tasar, y el valor afectivo y atentado es el sentimiento, que eso sí que es más difícil a veces de valorar, pero que lógicamente en esas imágenes hay muchas personas que tienen mucha devoción. ¿Qué dirían a la gente que ha hecho esto? ¿Que no devuelva o que por lo menos no lo haga más? Bueno, siempre me acuerdo cuando se roban candelabros de la película y de la obra de los miserables, no sé si la conocéis, ¿no? Es el que se convierte, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre hay una oportunidad de conversión que tenemos todos, yo el primero, y lógicamente quien considere que ha hecho algo que no debe, pues también tiene esa oportunidad de conversión, todos estamos llamados a eso. Esperemos que estos hechos no se vuelvan a cometer. Esperemos que estos hechos no se vuelvan a cometer.